La sonrisa de niño vale hoy. Estuvimos en la escuela Gualberto Villarroel. Queremos agradecer a Camila y Melanie por ser la ganadoras del concurso del Día del Niño. El día de hoy es el Día del Niño y creo que es un día para festejarlo, para motivarles a todos ustedes a que, más que todo, estudien, ¿ya? Muchas gracias a nuestros seguidores. Sigan participando en nuestras redes.